Bueno pues esto es nuestro viaje a Chihuahua Se nos olvidó grabar desde el momento que salimos de Juárez Pero acabamos de llegar aquí a Chihuahua Venimos con los pies entumidos, con las manos entumidas Y tenemos mucha hambre Pero ya, ya llegamos aquí a Ciudad Chihuahua Ahorita lo que vamos a hacer es buscar un hotel Que estamos así como que Google Maps es el que nos indica todo Ya vimos uno que nos llamó la atención Está bonito, está cerca de lo que queremos visitar Y para allá vamos Esto es lo mejor que quedó grabado eso Aquí está uno No son habitaciones están acá Pero tampoco están tan pedorras Mira, está aquí a unas cuadras 600 cigarras 665, o sea que por dos más que son como de 1300 ¿Ve? Pues vamos a verlo A ver Llegamos a un hotel A lo mejor aquí nos quedamos Se llama Hotel Inn Plaza Ángel Quise voltear la cámara pero no sé cómo Ya estamos aquí en el hotel, nos tocó en un tercer piso Vamos entrando a la habitación Vamos a ver qué tal está la vista del tercer piso 308 No funciona la luz No funciona la luz Pero siempre hay un adulto en el viaje y resulta que ahora el adulto soy yo Entonces vengo bien asustado porque no sé cómo funciona todo esto Estoy aprendiendo Carla también está aprendiendo Y es nuestra luna de miel Después de 6 años Pero aquí andamos Ahorita vamos a irnos a Al centro Vamos a caminar un poquito A ver qué tal Qué creo que esas cosas vemos Antes de eso primero hay que estrenar El baño Mira que jacuzzi amor Eso es jacuzzi Bueno pero sirve como tal Dejamos una descalabrada al inodoro Y nos vamos a irte al centro No manches No Ya andamos aquí en En el centro de Chihuahua Ay no sé qué vamos a ver Pero ahí lo van a ver ahorita Ahí va a decir Chihuahua Llegamos aquí a Al super No te corre ¿Por qué? Porque no puedo grabar ¿No puedo grabar? No No sabía Bueno Llegamos aquí al super A comprar Champú Y algo para Cenar Bueno si vas a agarrar el champú Porque no encuentro el mal Queremos aprovechar Para guardar el dinero que traemos Para comer Chido Y comprar cositas Y ahorita Voy a cenar algo Modesto Como unos lonches fríosos Una margolla No algo así A unos lonches fríos Y andamos comprando Ahí está Ahí está la señora Carla Buscando champú Por lo que se ve Esto va a ser un fiesto No no De comida Vamos a grabar por segunda vez el dron Porque la primera no grabó nada A volar el dron Para quien quiera se vende Digo se rentan videos ¿Se venden videos o cómo lo dices? Se venden Ay me da mucho miedo ¿A ti? Comienza el vuelo Despegar Ah mira Policera Despegue Despegue Vamos a volar Vamos a volar Nos pie a nosotros Y lo ponemos Porcedente y suficiente Ah ya está grabando Ok va para arriba Ah ya no la vi Mira amor Nos vemos Ya está grabando Ok Ok Ojo Conexu Na aqui Ok 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 La evolución mexicana lo habían planteado, planeado mejor dicho, para que lo acabaran en cuatro años, así que no lo acabaron hasta 1941. Bueno, pues nos venimos un ratito a dar una pequeña vuelta aquí al centro de la ciudad, donde hay un tianguis, está interesante, ¿eh? Tianguis, segunditas, o no sé cómo se llame en tu localidad, pero aquí hay de todo, ropa, comida, chácharas y demás. Carla, ¿cómo te está yendo en tu viaje? En tu luna de miel después de seis años. Y a Nueva York, a París. Pues mira, te dijo tu papá, ¿para qué te cazabas? ¿A qué andamos? Si comemos manches de colita de pavo, estamos celebrando el Tang Gibi también. Ok, ok, estuvo bueno. ¿Y estas fechas son, no? Sí. Creo. Hay que nunca lo traes. Vamos a ver, vamos a ver. Hasta dónde nos lleva esta odisea. Mira, ¿cómo sale la cámara? Mira qué estáis. ¡Muy bien, amigo! ¡Famil! Mira, este señor está sacándole filo a un cuchillo. Está tomando fotos. Está tomando fotos. Es una cámara de video, es lo que no te diste cuenta. Está en rojo y se pasaron. Dijo mi papá. Eso es una infracción. Papá, no veas esto. Algo que también está interesante es que venimos aquí a pasear y Carla vino a pasear con sus calcetines especiales. Esos son sus calcetines. Vamos a ir realse un poquito de ella. Acabamos de llegar a un restaurancito de Boneless. El restaurancito, aquí van a verlo más delante, se llama Noah. Noah Boneless with Wings. No, es inglés. Vamos a entrar y vamos a ver qué tan rico está. Carla, ¿tais hambre? ¿Y ganas de hacer pipí? Ok, vamos para ello. Bueno, pues este es el... Los bols se ven ricos, vamos a ver qué tal están. Y Carla ya está comiendo. Bueno, vamos a ver qué tan ricos están. Lo chistoso es que más o menos se te ha quedado. Justamente aquí estábamos hace como dos horas y quisimos ir a un mirador que está exactamente allá. Entonces resulta que no supimos entrar y para llegar a este mirador nos fuimos radiando toda la orilla de Chihuahua, toda hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Para llegar aquí. Y nos acabamos de dar cuenta que de aquí al centro son como cinco minutos. Entonces, prácticamente rodeamos todo Chihuahua con nuestro super carro amarillo. Estamos tomándonos fotitos porque pues hay que tomarse la fotito del recuerdo. Ahorita no sé de dónde vamos a ir, no se nos ocurre nada. Es lunes, está todo cerrado. Y cometimos ese error de venir el lunes. Nos dimos cuenta que muchas cosas están cerradas, ahora no están el martes. Así que pues, ahorita vamos a ver qué hacemos y a ver qué hacemos mañana temprano. Mira el gozo está quemando ahí. Después de dar la vuelta a todo Chihuahua, llegamos a El Mirador, que de hecho es uno de los más altos, ¿no? Pues ya es lunes, ya es lunes y ¿a dónde vamos? A la casa de Pancho Villa. Vamos a la casa de Pancho Villa y nos dijeron que está chido, así que pues no queremos perder la oportunidad de ver cómo está. No sé por qué no quieres salir. Ya casi se acaba el viajecito. Ya vamos saliendo del hotel y vamos a dejar todo en el carro para hacer lo último que nos falta, que es ir a las grutas y a un museo. No te vas a caer, por favor. Bueno, pues ya llegamos aquí al museo del señor Pancho Villa y vamos a entrar a ver cómo, pues a ver cómo está. Bueno, a ver si me dejan grabar también, tienes razón. Pues si no hay una que otra tomilla que se escape. Y llegamos a las grutas. No nos dejaron grabar en la casa de Pancho Villa, pero en lo que estoy hablando esto, pues voy a poner algunas fotitos que nos tomamos. La verdad estuvo algo interesante. Vimos cosas que la verdad no pensé que se llegara a ver. Era casi obvio, pero estuvo interesante ver las armas, ver los cañones, los cañones, la ropa de Pancho Villa. Vimos el lugar donde hacían las armas, donde afilaban los cuchillos y ahí donde estaban las herramientas para hacer más herramientas. También había, ahora sí que demasiadas fotos de mucha gente famosa, que ahorita es famosa, bueno, creen aquel entonces también más, súper famosos. Pero pues estuvo interesante. Y ahora, pues ya llegamos aquí a las grutas. Y vamos a, pues a ver cómo nos va. ¿Nos acompaña? Ok, vamos a entrar a las grutas, pero nos acabamos de topar con un pequeño inconveniente, algo que a los gordos no nos gusta. Nos encontramos con un chorro de escaleras, literalmente, nada, ni son tantas. Bueno, ahí vamos para adentro, vamos a ver qué nos depara allá adentro. Por eso no es suerte porque es adentro del cerro y yo batallo para respirar. Así que, ay, ay, por ir grabando. Ah, ya empezamos los escalones y allá al fondo se ve mi carrito. El piolín. No, de hecho lo llamamos, ¿cómo? El discreto. El discreto. Por amarillo. No, de hecho lo llamamos. Está haciendo mucho calor y estamos perdidos. Carla, ¿te estás divirtiendo, Carla? A ver. Si me están grabando, no. ¿Te estoy grabando, no? No. No, pero ¿sabes qué? Deja garro, pero de los preparados. ¿Y ese no era de los preparados? No. Ándale. Uy, se mueve de manera que parece que está vivo. Ay, no te estoy grabando. Ah, mira, ya con salsita y con limón sabe mejor. Lemón. Lemón. ¡Guau! Venimos cruzando Villahumada, prácticamente de aquí a Juárez, ¿cuánto quedó? ¿Una hora y media a una hora? Como una hora. Más o menos. Y nos ponchamos. ¡Woo! Literal. Pero gracias a Dios, no explotó. Fue bajando poco a poquito. Lo que sí es que nos asustó es que veníamos adelante. Apenitas íbamos arrebasando el trailer y de repente... Y dijimos que ... También, tú estabas asustada. No digas que no. No, pero ¿cómo lo hizo? Espérame, espérame, espérame. Ya no lo voy a hacer otra vez. ¿Cómo? No, ya, ya no. Bueno. Estamos perdidos. ¡Perdidos! No nos queda más que desponchar. Gracias a Dios y traemos esta. Traemos una llanta de triciclo Y es la que la vamos a poner Van a entrar a la torre Fíjate, los que estaban allá, los tránsitos aquellos Sí Que vengan ¿Eh? Que vengan No, no, no Va a tardar un poquito Eso pudo haber sido ahorita la velocidad Eso ya se pudo haber tronado por el mismo ring La muerde Porque si le di muy buen tramo Varios metros a velocidad No, es peligroso ese rollo Aquí insisto Lo bueno de todo es que no explotó Bueno, de todo lo bonito yo voy a grabar el amanecer Digo, la tarde Mira amor, que bonito el atardecer Bueno, pues prácticamente Este fue nuestro viaje Por Chihuahua Estamos muy agradecidos Carla y yo Porque Dios nos cuidó mucho En este viaje Tanto en la ida y la regresada Mucho más en la regresada Porque ya vieron que sufrimos una Se nos ponchó una llanta Pero gracias a Dios todo bien Le damos un moiche Gracias a Dios Por ello Y a ustedes Por haber llegado hasta este momento En este video Suscríbete si no te has suscrito Dale like Ahí déjanos un pequeño comentario Y nos vemos en el siguiente video Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.